Hoy me acompaña un docente, investigador y coordinador de las actividades que se están llevando a cabo en el marco del programa universitario de historia argentina y latinoamericana. Estoy con Claudio Revuelta, que ha venido a contarnos qué están haciendo Claudio con este programa. ¿Cómo estás? Mirá, es un programa bastante heterogéneo e interesante por cuanto tiene una raíz en dos departamentos de la universidad, en el departamento de humanidades y en el departamento social, y que involucra además hasta seis carreras de nuestra universidad de la UNLAR. ¿Qué carreras? Principalmente sería historia, comunicación social, trabajo social, turismo, letras y música. Es un programa que surge de la Secretaría de Políticas Universitarias, del programa de calidad universitaria. Entonces es un programa que se baja a las universidades vía presentación de un proyecto, entonces luego recibe el financiamiento. Y este proyecto se armó acá en la universidad, ¿no? Es un proyecto que se arma desde la universidad con un espíritu bastante territorial y federal e interdisciplinario. Y tiene como objetivo fundamental poner en relieve los relatos locales. Entonces, en ese marco, nosotros hemos programado en el marco del proyecto una serie de trabajos y de actividades en el interior de la provincia, involucrando a las sedes académicas de la universidad, en Tama y en Vinchina, y además una serie también de actividades acá en Capital. ¿Cómo se logra esto de poner en relieve los relatos locales? Nos pareció desde el principio muy interesante el espíritu de este programa, porque lo que busca es contactar y rescatar los hacedores culturales del interior, o por lo menos los que han sido generalmente invisibilizados o silenciados. Entonces, en esa búsqueda se contactó, se sumó y se contagió un poco también el ánimo de sumar sus voces, porque también había que convencer a la gente que cuente su historia, ¿no? Que lo que ellos saben, que de su pueblo, de su cultura, de su comunidad, de su familia, a nosotros y al programa le interesaba. Y entonces, de golpe, se descentralizó esa cuestión de tener retenida la historia solamente en algunas manos, que son las capacitadas o son la historia en el marco de la historia académica, sino eran los hacedores culturales del interior y de Capital también, ¿no? Pero eran otras voces. Eso es como una parte, ¿no?, del relato. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de estos relatos y a través de qué actividades reciben esos relatos? Las actividades programadas son múltiples y son distintos los soportes y distintos los formatos. Hay previstas radioabiertas, donde se llevó a cabo, por ejemplo, hace muy poquito en la localidad de Tama, en la plaza del pueblo, entonces los que estaban invitados eran referentes culturales, eran artesanos, eran poetas, eran historiadores del lugar, vecinos, donde se los invitaba justamente a sumar sus voces a estas otras voces que queríamos rescatar. ¿En la radio abierta que estaba dónde, por ejemplo? En la plaza, en la plaza del pueblo, en la plaza principal, con todos los parlantes y el sonido libre en el aire, entonces la gente y el pueblo se enteraban de qué estaba pasando, ¿no? Pero además también sumábamos Cine Debate, habíamos sumado también una muestra fotográfica de Ismael Fuentes Navarro, sobre originarias, que es una muestra que retrata la vida de las mujeres en la comunidad indígena de Huandacol, ¿no? En el interior de la provincia. Y así, hay una serie de talleres, una serie de cursos talleres también, que vendría a ser como la pata metodológica, para cuestión técnica, cómo rescatar esos saberes locales, y se llevaron adelante también una serie de talleres como de lenguas indígenas, de música indígena, la música mapuche, con muchos colegas que participan de este programa. Este programa ya empezó, pero todavía no terminó. ¿Cuáles son las actividades que están programadas? Está programada en principio ahora, el 31 de mayo, nuestro segundo viaje al interior, en Vinchina, donde también vamos a replicar algunas de estas actividades que hicimos en Tama, radios abiertas, las muestras, las entrevistas también con los referentes locales, y después está también en planificación, dentro de la programación, una serie de actividades en el museo, donde, por ejemplo, vamos a tener la participación de la comunidad indígena, los chumbitas, o chumbichas, donde están invitados el cacique, los referentes, para contar justamente estos procesos de emergencia étnica que se están viviendo en la provincia, que es muy interesante. Y que ellos vienen trabajando hace un tiempo. Exactamente. Y después tenemos talleres sobre tejidos artesanales, está previsto dentro del marco de una cátedra libre que llamamos los riesgos en revisión, también una serie de charlas, donde están como ejes temáticos, la cuestión de género, la educación popular, la economía regional, así que es bastante variado. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que se interesa en participar? Nosotros tenemos en Facebook una fanpage que se llama Unlar Pual, donde estamos subiendo toda la información referente. Unlar Pual, P-U-H-A-L. Entonces, donde vamos subiendo toda la información que se está generando en el programa y las que van a venir. Entonces, ahí hay una serie de fotografías y de registro que cuentan un poco, por suerte, con muy buena repercusión de todos los estudiantes acá en Unlar y también en el interior. La participación de las escuelas, del pueblo mismo, ha sido muy augurioso y contagioso para nosotros. Bueno, y ya para ir cerrando, Claudia, esta entrevista. Bueno, decíamos, ya empezó, todavía no terminó, pero, digamos, ¿qué te queda a vos? ¿Qué podemos rescatar de esto que se está haciendo, digamos, desde tu mirada personal y también profesional, sobre la importancia de rescatar estos relatos locales? Digamos, ¿qué me podés decir como para cerrar esta nota e invitar a la gente a la que le interesa a participar de las actividades? Primero y principal, me parece que el soporte es interesante porque no circula la historia a través del libro, del papel, de la escritura, sino está circulando a través de la oralidad. Entonces, y de golpe, la gente que vamos al interior, se sienten como, bueno, pero mi historia les está interesando. O sea, eso está muy bueno, ¿no? Entonces, eso de visibilizar cosas que han pasado desapercibidas o que no ha circulado dentro del canal académico o de la historia oficial, sino son otras historias. De golpe aparece una persona que dice ser o sentirse indígena y que eso también puede servir para el resto de otras comunidades o de otros colegas o compañeros provincianos que se sienten interpelados por eso y se sienten contagiados. Entonces, también que esto sirva para disparar, por ejemplo, algo que a mí mucho me interesa, es esto, ¿no? De las emergencias étnicas o de las etnicidades en la provincia. ¿Dónde está la comunidad indígena? ¿Dónde está lo indígena en la provincia? Es uno, es uno, es uno de los tópicos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos referentes locales, la cacique Kicha Campillay en Guendacoy, Roberto Chumbita acá en la provincia, Roberto Bayay también, donde, bueno, son unos de los varios temas que circulan en la oralidad de la provincia y que deben ser rescatados, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio, por venir a contarnos esta experiencia. Yo te despido, me despido vos acá y vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. ¡Suscríbete!